¿Cuál tiene menor longitud de onda? ¿El 2 o el 1? ¿El 1? ¿El 1 se le llama P cuánto? La verdad no sé, bro. Eso no sé. P-700. 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 ¿Y el fotoristema 2? 680. P-680. Por lo tanto, quien tiene menor longitud de onda es el P-680. P-680. O sea, son preguntas claves de examen de admisión. Sigamos, Carlos. Sí. Sí. ¿Dónde ocurre la fase lumínica? En los silacoides. En los silacoides. ¿Y la fase oscura? En el estroma. En el estroma del floroplasto. Bien. ¿Los organismos que hacen fotosíntesis? ¿Qué toman del medio? CO2. ¿Y luz solar? Agua. Agua. CO2, agua y luz solar. Se llaman factores extrínsecos. ¿De dónde proviene el oxígeno? ¿Del agua o del CO2? Del agua. ¿Y el oxígeno permite formar qué? ATP, ¿no? La formación del poder reductor. Protones y electrones. La fotólisis del agua. ¿Lucosa? 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 En la distancia te quiero, man. Preguntas claves y están equivocándose. Vamos a pensar, Carlos. Si tengo CO2, ¿cómo puedes decir que de ahí se forma ATP? El CO2 permite formar glucosa. Escuché H2O, profe. H2O. Bueno, voy a darte el crédito. H2O. Ok. ¿Los hongos hacen fotosíntesis, Carlos? No, los hongos no hacen fotosíntesis. ¿Ellos qué nutrición tienen? Heterótrofa. ¿Son holozoicos o saprobióticos? Saprobióticos. ¿Qué usan en común todos los autótrofos? CO2. 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 Entonces, la diferencia no está en el CO2, sino en la fuente de energía. ¿Los quimiotrófos de dónde obtienen energía? De la oxidación de compuesto. Déjenlo, déjenlo. De la oxidación de compuesto inorgánico. Oxidación de compuesto inorgánico. Cuando uno está así tartamudea es porque hay muchas ideas. Déjenlo. Dame un ejemplo de un organismo quimiotrófono. Las arqueobacterias creo que son, ¿no? Ferrobacterias. Sulfobacterias, nitrobacterias, ferrobacterias. Pero cuando te dices arqueobacterias, ¿hay bacterias quimiototrofas? Es verdad. Eso es verdad también. Pero con nombre propio, sulfobacterias, ferrobacterias, hierrobacterias. Muy bien, Carlos. De cero a diez te pongo círculo. ¿Está bien? Hay que seguir. Bien, entonces, los hongos no hacen fotosíntesis porque no tienen pigmentos fotoreceptores. Los pigmentos, como bien ha dicho su compañero Carlitos Urrea, los pigmentos, rorofilas y carotenoides, cuando están con luz solar, se activan y se convierten en fotosistemas. Fotosistema 1, P700. Fotosistema 2, P680. Atención a este detalle. Si la longitud es corta, más energía. Si la longitud es larga, menos energía. Por lo tanto, ¿quién aporta más energía en la fotosíntesis? ¿El fotosistema 1 o el fotosistema 2? El fotosistema 2. No te olvides eso, ¿verdad? No olvides eso. La fase lumínica se le llama fase fotoquímica o ciclo de híbrido. ¿Y dónde ocurre esto? Como ya dijo Carlos, a nivel tilacoidal. Fase fotoquímica porque se hace con luz solar. O ciclo de híbrido. Aquí hay cuatro reacciones. Y todos empiezan con el prefijo foto. Fotoexcitación, fotólisis, fotofosforilación y fotorreducción. Listo. Fotoexcitación significa que los fotosistemas se excitan. ¿Qué significa ser excitados? Significa que pierden electrones. En química te han dicho que cuando una molécula pierde electrones, ¿se oxida o se reduce? Se oxida. O sea, yo también puedo decirle fotooxidación. Fotooxidación o qué? Digo fotosistema. Pero ha dicho bien su compañero que los fotosistemas son los pigmentos. Y el pigmento más importante, ¿quiénes son? ¿Las clorofilas o los carotenoides? Las clorofilas. Las clorofilas. Entonces digo mejor, fotoxidación de las clorofilas. ¿Esto qué significa? Que las clorofilas pierden electrones. O sea, el lenguaje es simple. Si la clorofila pierde su electrón, se está oxidando. Y como lo hace con luz, fotooxidación. Segundo modo, fotólicis de quién? De cada uno. ¿Qué ocurre cuando hay fotólicis de nuevo? Se libera oxígeno. Correcto. Esto libera, libera oxígeno. Pero también libera oxígeno y electrones. O sea, el agua, chicos. El oxígeno para la fotosíntese no le interesa. Se fue. A la fotosíntese le interesan los electrones. Y quien aporta los electrones es el agua. Pero para que lo haga, tiene que romperse. Y eso se llama fotólisis. Fotofosforilación. ¿De quién? Del agua. Tú sí sabes. ¿Qué significa fosforilar? Dar fósforo. Dar fósforo. O sea, el ADP gana un fósforo. ¿Y se convierte en qué? El ADP gana un fósforo. 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 Entonces, esto forma. ¿Alguien se acuerda cómo se dice la formación de ATP? Quimiosmosis. Quimiosmosis. Y la quimiosmosis también se le dice la fuerza qué? Protonmotriz. La fuerza protonmotriz. ¿También se le dice la teoría de quién? Peter Mitchell. Muy bien, señor. Señor Arevalu. Peter Mitchell. Quimiosmosis. Fuerza protonmotriz. Síntesis de ATP. Fosforilación. Es lo mismo. Eso por acá. Entonces, acá entra el paréntesis. Pongo quimiosmosis. Y finalmente, fotorreducción. Recuerden que foto es luz. Reducción. ¿Quién se reduce? Reducción del NAP. El NAP se va a reducir. ¿Eso significa que va a ganar o va a perder? Ganar. Ganar. Que gana los hidrógenos. Entonces, reducción del NAP. Reducción. Incorporo. Los electrones. Del NAP. Y se convierte en NAP. Esas cuatro reacciones, señores, se dan en la fase lumínica. Un año la agraria dijo, no ocurre en la fase lumínica. Para que tú respondas qué es lo que no ocurre, tienes que aprender lo que sí ocurre. Por supuesto que puede hacerse en lenguaje más simple. Vamos a hacerlo en lenguaje simple, ¿eh? Pero no te olvides los nombres técnicos. Vamos a hacer en lenguaje simple. Para que no vean. En la fase lumínica, ¿el agua se oxida o se reduce? Se oxida, se oxida. ¿Por qué dices que se oxida? Porque pierde electrones. ¿Esos electrones finalmente dónde llenan la parada? Al NAP. Al NAP. El NAP gana el electrón, se oxida o se reduce. Se reduce. Otra alternativa. La fase lumínica. ¿Hay proceso de oxidación o reducción? O hay ambas. 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 Eso no te olvides. Hay ambas procesos. ¿Qué proceso inicia la fotosíntesis? La fotocitación de las clorofilas. La fotocitación de las clorofilas. ¿Puedo decir fotocitación de los fotosistemas? Sí. ¿Puedo decir se inicia con la pérdida de electrones de las clorofilas? Sí. También. También. ¿Hay quimiosmosis en la fase lumínica? Sí. Sí. Quimiosmosis en la fase lumínica, ¿cómo se le llama? Fosforilación de ATP. Fosforilación de ATP. Síntesis de ATP o fosforilación del ADP. Fotofosforilación del ADP para formar ADP. Muy bien. Todo esto, señores, ocurre a nivel tilacoidal. Fase lumínica, fase fotoquímica, ciclo de GIL. Muy bien. ¿Preguntas? Apúntenlo y me van preguntando. Señor Guillermo Cán, ¿está usted aquí o no está? Aarón. A ver, espérate, Aarón, no te leí. A ver ahí. Ahora vamos a hacer el esquema, Aarón, no te preocupes. Hola, Guillermo. Guillermo, hola, esa ola es de la playa, porque hola de salud de Sachi. Uy, ay, ay. Estamos hasta el queso con razonamiento verbal. Hola, alumna Malú Guapaya. Qué milagro. Señora Aarón Aponte, ahí está. Quimio osmosis, fuerza protón motriz. La teoría de Peter Mitchell. Alisson Arteaga, ¿te va a comer un T-Rex a ti? Señor Solano, pregunten. Profesor. Alumna. La fotólisis del agua, ¿también se le puede decir reacción de Gil o ya no se le conoce como ese nombre? Sí, 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 reacción de Gil. Patricia, ¿preguntas? Patricia, preguntas. Patricia, Paz. Susana. Está bien, profe. Carlos. Correa. Muy bien, Carlitos. Ahora sí está guapo, con ese look está guapo. Te felicito. Marcia, ¿preguntas? Ninguna, profe, todo bien. ¿Está claro? ¿Puedo borrar? Alessandra, ¿preguntas? Alessandra, ¿preguntas? Alessandra, ¿preguntas? Avíseme para borrar. Gracias. 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 Esto, imagínate que la pizarra es un tilacoio. Y ahí adentro están los fotosistemas, está el agua y está el agua. Esto, esto se llama canal protónico. Bueno, si se llama canal protónico es porque por ahí pasan los protones. Fotosistema 2, fotosistema 1. Cuando la luz del sol impacta la planta, las clorofilas se excitan. Ayúdame. ¿Qué pierden? Electrones. Electrones. Entonces, el 2 pierde su electrón. El electrón de el 2 va al 1 porque el 1 también perdió su electrón. Entonces, acá hay un hueco electrónico del fotosistema 2 porque ha perdido su electrón. Entonces, el agua ahora se rompe. Y cuando el agua se rompe, también libera su electrón, pero también libera su protón. Y también libera su protón. Entonces, el electrón del agua, ¿a dónde es transportado? Al fotosistema 2. ¿Y de 2 a dónde? Al fotosistema 1. ¿Y del 1 a dónde? Al nado. O sea, que aquí estamos viendo que el último receptor de electrones es el nado. El oxígeno. Este es oxígeno atómico. Yo no respiro oxígeno atómico, yo respiro oxígeno molecular. O2. El protón pasa por el canal. Y ahora lo tengo dado. Y pasa. Finalmente, miren, el nado recibe protones y recibe el electrón. Entonces, si el examen de admisión pregunta, ¿quién es el último receptor de electrones y protones en la base lumínica? O sea, tu respuesta es el nado. Y este nado, ahora se rompe el negra. Mira, aquí estaba oxigado y acá está reducido. Pero cuando el protón atraviesa este canal, el canal protónico, ocurre que el ADP incorpora un fósforo y se convierte en el ADP. Dígame usted, ¿cómo se dice la formación de ADP? Fosforilación del ADP. ¿Quién es tu nombre? Quimio-osmosis. Quimio-osmosis. ¿O fuerza qué? Tratón matriz. ¿Por qué fuerza fratón? Porque el protón, al pasar por el canal, activa una enzima llamada ATP sintetasa. O sea, esa enzima ATP sintetasa está dentro del canal protónico. Pasa el protón, lo activa y hace que el ADP se convierte en ADP. El electrón pasó al 2, del 2 al 1, del 1 al 2. Pregunta de examen. Inicialmente, los electrones del agua, ¿a quién reducen? Al fotosistema 2. Al fotosistema 2. Y los electrones del 2, ¿a quién reducen? Al 1 al 1. Al fotosistema 2. Esto se llama cadena transportadora de electrones. Por lo tanto, la cadena transportadora de electrones se encuentra en la membrana tilacoidal. Ahora, del 1 al 1, ¿quién lo transporta? ¿Qué es este? Perredoxina. Perredoxina. La que lleva los electrones, anda. Entre el 2 y el 1, está plastoquinona, citocromos y plastocenina. Lo que no está entre el 2 y el 1 es el redoxina. ¿Cómo veis? Aquí están las cuatro reacciones. Mira. Fotofosforilación, fotoreducción, fotólisis y la fotoexplicación. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Podría repetir, Guillermo? Sí, la cadena transportadora de electrones no fabrica TPE. No, no. No, 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 no. Si tú lees, transporta electrones. Es lo único que hace. Sí, sí. Ok, gracias. Le pusieron una pregunta en el chat, profe. Quien genera TPE no son los electrones, sino el paso de protones. El paso de protones. ¿Por qué? ¿También va a afectar al NAD? Al NAD. Porque el fotosistema 1 es el... ¿Por qué le va a afectar al NAD? ¿En qué lo afecta? Disculpe. No, el paso de protones es por un agraviente, nada más. Paso de... Por la agraviente, donde hay más, donde hay menos. Nada más es eso. Ah, es que yo pensé que el fotosistema 1 era el que reducía al NAP. ¿Al NAP? Al NAP. ¿Y el agua también influye para reducirlo? Porque también hay una flechita o es solamente el paso. Aide, el agua no tiene nada que ver. Ya el agua se disoció. Lo que te dice ese esquema, que el agua se disoció, liberó electrones y liberó protones. O sea, si ya se oxidó, ya no es agua. Porque ya está separada sus elementos. El oxígeno se fue. Los hidrógenos aportan electrones y protones. Y al final van acá. Por eso que este se convierte en NAP. Entonces, el hidrógeno del agua va a hacer que se forme NAP. Junto con el electrón. En química, ¿no les han dicho que cada átomo tiene electrones y protones? ¿Y un hidrógeno tiene un electrón y un protón? Como acá son dos hidrógenos, van a haber dos electrones y dos protones. Que al final, esos electrones y protones van a ser recogidos por el agua. Profe. Profe, una pregunta. ¿Cómo se llama la enzima que se encuentra en el canal protónico? ATP sintetasa. ATP sintetasa. Ferredoxina. Carlos Condemarín. Ferredoxina. Oxígeno atómico. Eso que tú pones es oxígeno molecular. O sea, para formar un oxígeno molecular necesito ocultar dos oxígenos atómicos. Ahora sí tengo oxígeno. ¿Qué es el oxígeno? O sea, mira. Para formar un oxígeno molecular, un oxígeno molecular, necesitaré dos sacos. Entonces, ahí sí, dos. Y si tengo, a ver, 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 tú mismo. La fotosíntese libera seis oxígenos moleculares, seis oxígenos moleculares. ¿Cuántas aguas emplearon? Y eso es muy importante, porque a veces el examen pone así, pone así. Y tú marcas seis. No, ya perdiste. Son doce, como tú bien dices. Por eso es muy importante que presten atención a eso. ¿Puedo borrar? Profe, una pregunta. Este, si del agua se libera oxígeno, ¿en ahí está liberando solamente o no está liberando oxígeno molecular? ¿Cuál es? O sea, ¿trabaja con una sola molécula de agua? Yo no he puesto, no he dicho que trabaja con un agua. Por eso que Aarón ha preguntado y le respondí. José María, ¿no? Creo que es José María. Sí, sí, sí. José María. ¿Qué tienes atrás, José María? ¿Todo estás en la oscuridad? ¿Dónde estás? Ah, no son imágenes. Ah, ya son imágenes. Pensé que estabas ahí, en un lugar técnico. José María, ¿puedes esperar un ratito a que haga la ecuación? ¿Sí? Ya, profesor. Ya, profesor. Gracias, señor. Lo único que sé, quien habló es Guillermo. Pero lo que dijo no lo entendí porque se escucha así, Guillermo. ¿Muñito bluñero? O sea, no entendí. Esto, le preguntaron si el antilacoide solo tiene una membrana de fosfolípidos. Guillermo, estamos en fotosíntesis. Cuando hemos hecho células, hemos dicho que todas las células, a nivel de membrana, tienen fosfolípidos, o sea, bicapa lipídica. Todas las membranas celulares, todas. Guillermo, cuando dice todas, no dice 10, no dice 20, dice todas. Y si el cloroplasto tiene membrana, y si la mitocondria tiene membrana, y si el núcleo tiene membrana, y si el isosoma tiene membrana, todas son bicapa lipídica. ¿Y qué lípidos hay? Fosfolípidos. Profe, ¿no va a hablar sobre lo cíclico y lo acíclico? ¿Por qué no lo ahorcan a este chico? Guillermito, ¿crees que voy a hablar de eso o no? ¿Tú qué decías? A ver, ¿sí o no? Yo sí quiero. Claro que sí, pero yo soy una persona ordenada, aunque mi letra es un desastre. Pero yo soy una persona ordenada, no lo voy a mezclar todo para que después estés así, vayas a otro grupo y otra vez todo en reloj, no. Lo que queremos acá es que tú ahora te ordenes, porque ya te dije, tú sabes, te falta orden, y esta es la cuarta vez que te lo digo. Ordenate, concentra de lo que estoy haciendo. Eso yo lo voy a decir después, no te preocupes. Gracias. 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 Fase oscura. Qué raro, ¿no? Fase oscura y se hace en el día. Qué gracioso. Ya no, este, usted ya no le diga fase oscura. Usted puede decirle así. Biosistética o ciclo de caldo inmenso. ¿Por qué no se dice fase oscura? Porque no se da en la noche. No se da en la oscuridad. Ahorita, en esta hora, hay fase oscura. ¿Y por qué? Porque como decíamos en la clase pasada, para que la fase oscura ocurra, ¿qué necesita de la fase lumínica? Natch. Natch. ATP. Y ATP. ¿Y si no hay fase lumínica? No hay fase. No hay fase oscura. Y la pregunta es, si no hay fase lumínica, porque ya se apagó el sol, se apagó el sol, no hay fase lumínica, no hay fase oscura, ¿qué proceso se activa? ¿Fotorrespiración? La fotorrespiración. Y él mueve atención, ¿no? Eso creo que no sabes. Pero vamos a ver la fase oscura, ciclo de caldo inmenso, con fase biosintética. Acá hay cuatro reacciones. Carboxilación de, no sé qué, reducción de, síntesis de, regeneración de. La fase biosintética empieza con la carboxilación de, RBP. ¿Alguien se acuerda que es RBP? Ribulosa bifosfato. La ribulosa bifosfato. Y esta ribulosa, señores, es una pentosa. Y se dice pentosa porque tiene cinco carbonos. Y la palabra carboxilación significa ganar qué. Carbono. Ganar carbono, pues. Y para hacer eso, se necesita la ayuda de una enzima. Rubisco. 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 Correcto, entonces, intervíble. La rubisco. Muchachos, la rubisco es la enzima que permite la carboxilación. Luego viene la reducción. ¿Reducción de quién? Del PGA. ¿Qué es PGA? Fosfoglicerato. ¿Y qué reducción? ¿Gana o pierde? Gana, gana el PGA. ¿Quién reduce el PGA? El NAP. A cargo del NAP. ¿Recuerdas tú que el NAP se formó en la fase lumínica? ¿Tú recuerdas cuántos NAP se formaron? Doce NAP. Alessandra. Doce. Son ATP, son dieciocho. Estamos hablando de NAP. Doce. Como hay doce NAP, escucha, cada NAP trae un hidrógeno. Y como son doce NAP, traen doce hidrógenos. ¿Por qué doce hidrógenos? Porque van a formar una glucosa. Y una glucosa, ¿cuántos hidrógenos tienen? Dos. Doce. Doce, pues. ¿Cuántos carbonos tienen? Seis. ¿Cuántos CO2 se capturan? Seis. Por vuelta, por vuelta gana uno. Entonces, ¿cuántas vueltas tiene que dar? Seis vueltas. Luego viene cintas, 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 glucosa. A partir del G3P. Gliceraldehido. ¿Qué es el G3P? Gliceraldehido. Gliceraldehido trifosfatado. Gliceraldehido trifosfatado. Esa molécula, esta, es la que forma la glucosa. Podemos decir que el Gliceraldehido trifosfatado es la molécula precursora. Luego viene la regeneración de qué? De pentosa. ¿Cuál es la pentosa? Ah, la pentosa es esta, chicos. La ribulosa. Profe, no, es la... Esta pentosa, está así, ¿verdad? La ribulosa. Acá, acá era ribulosa bifosfato. Acá es ribulosa monofosfato. Monofosfato. Que también es una pentosa. Es la misma, es la misma. Lo que pasa es que acá solo tiene un grupo fosfato y acá tiene dos grupos fosfato. Entonces, chicos, como ves acá, no hay ninguna palabra que diga foto. Porque eso se hizo en la fase lumínica, fotoquímica, ciclo de Hilton. Un examen dijo, no ocurre en la fase oscura. Bueno, la fotólisis no ocurre en la fase oscura. La síntesis de ATP no ocurre en la fase oscura. La reducción de la coenzima NAP no ocurre en la fase oscura. Acá ocurre la oxidación del NAP. Y esto empieza con la captura de CO2. Y la captura de CO2 se le llama carboxilación. Y que está siendo controlada por la enzima Rubisco. Preguntas. Profesor, disculpe, el G3P es el gliceraldehido 3-fosfato, ¿verdad? Gracias. También solamente se le puede decir fosfogliceraldehido. Fosfogliceraldehido 3-fosfato, ¿verdad? ¿Qué dicen la 2? ¿Podría repetir, Milagros? ¿Qué dicen? Repite. ¿Qué dicen la 2, profesor? Primero estamos en preguntas. Primero pregunten. Por eso después se olvidan, ¿ven? Ella está apuntando, no importa la pregunta que hagan los demás. Luego voy a borrar, ya ustedes son muy fastidiosos. ¿Verdad? Profesor. Veinte veces les digo, primero escuchen, luego pregunten y luego escriban. Pero ustedes escriben, luego quieren escuchar cuando ven. Y luego pregunten y pregunten lo mismo. Adiós. Gracias. Gracias. ¿A partir de qué molécula se forma el glucosa? Gliceraldehidotrifosfato. ¿Cómo empieza? Empieza con la captura de CO2. Cuando se van a hacer 2, este primer paso se me llama carboxilación. ¿Quién se carboxila? La glucosa bifosfato. Y luego se va a convertir en fosfogliceral. ¿Quién viene acá? Vienen 12 NARCH y vienen 12 ATP. Ahora, atención. ¿A qué viene el NARCH? ¿A DAR o AQUITAR? A DAR. A DAR. ¿Oxidado? Reducir. Este es el segundo paso llamado reducción del fosfoglicerato. ¿Y quién participa? 12 NARCH y 12 ATP. ¿Qué aporta el ATP? Energía. Producto de eso, se forma gliceraldehidotrifosfatal. Y a partir de acá, señor, primero se forma fructosa. Y después de la fructosa, se forma la glucosa. Este es el cuarto paso. Perdón, el tercer paso. Y el tercer paso se dice síntesis de glucosa. ¿Cuántos han venido? ¿Cuántos han venido? Dieciocho. Me sobran seis. ¿Cuántos han venido? Permiten hacer el cuarto paso. ¿Cuántos han venido? ¿Cómo se llama el cuarto paso? Regeneración. Generación. La regeneración de la ribulosa monofosfato. Y ahora se convierte en ribulosa bifosfato. Nuevamente, mira. Calvoxilación. Reducción. Síntesis de azúcar. Regeneración. Y esto se llama el ciclo de Calvin-Benzon. Detalles importantes. El ATP, que interviene en la fase oscura, fase biosintética, participa de dos procesos. De la reducción y de la regeneración. Pregunta de examen de admisión. ¿Cuántos ATP se emplean en la fase oscura para formar una molécula de glucosa? Doce. 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 Porque seis han quedado para hacer regeneración. Otra cosa. Antes de ser glucosa es fructosa. Pero la fructosa y la glucosa son exosas. Son isómeros. Entonces, lo que ha habido acá es un mecanismo de isomeración. Y para hacer isomeración necesita una enzima, una isomerasa. Que ha hecho posible que la fructosa ahora sea glucosa. Como ves, la fructosa y la glucosa son isómeros. O sea, prácticamente es lo mismo. Y miren de acá. Pero también de acá se regenera. Entonces, nos ordenamos carboxilación, reducción, síntesis de azúcares y regeneración. Reducción de quién? Del fosfoglicerato. Síntesis de quién? De fructosa y glucosa. Regeneración de quién? De la rinbulosa. CO2. Recuerden que de la fase lumínica ha venido doce nats. Dieciocho. Y cuántos teodos? José María. ¿Dónde está José María? Ya desapareció. Ya no está. Aquí estoy. Ah, ya no te veo que te cambien. ¿Cuántos CO2 se necesitan si utilizan para formar una glucosa? Seis. 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 Ya, ya te vine. Seis. Pero falta la ecuación. Hasta acá, chicos. Hasta ahí. Preguntas. Hay una posible pregunta. ¿Cuál de esos, de estas reacciones, cuál de estas reacciones, no pertenece al ciclo de cálmico? ¿La regeneración? ¿Isomeración? ¿Isomeración? No estoy. La tres no pertenece. Profe, profe. ¿Por qué no pertenece? Porque se sale del ciclo. Se sale del ciclo. Entonces, ten cuidado. ¿Cuál de las reacciones no se dan en el ciclo de Calvin-Benson? No se dan. Es por eso que algunos le dicen fase oscura y otros le dicen ciclo de Calvin-Benson. La pre, escúchame. La pre dice ciclo de Calvin-Benson y pone así. Carboxilación, reducción y regeneración. Entonces, si tú vas a la pre, como el señor Guillermo, lo ve así y dice. Uy, se ha equivocado. No, no se ha equivocado. Está bien. Está hablando del ciclo. Carboxilación, reducción y regeneración. Ah, y si digo fase oscura o fase... Ahora sí, si digo fase. Carboxilación, reducción, síntesis de azúcar y regeneración. Profe, en el libro te dice que la síntesis de ATP es el ciclo de Calvin. ¿Dónde se da el ciclo de Calvin? En la síntesis de ATP. Carlitos. ¿Qué es lo que se llama? De cada 10 preguntas, en biología, no sé en otros cursos, que a ustedes les han dado ahí en sus exámenes, hay por lo menos 3 a 4, en cada examen hay 3 a 4 preguntas mal hechas. No te vas a engañar, pues, ¿se forma ATP en la fase oscura? En la síntesis de glucosa. O sea, en la parte de la fase oscura, la síntesis de glucosa, a esa le dicen, le llaman ciclo de Calvin. ¿Qué le llaman a toda la fase oscura ciclo de Calvin? Claro, porque así se le puede conocer. Pero yo decía que en la pre, dice, el ciclo de Calvin, fase oscura, ¿cuál de las reacciones no ocurre en el ciclo de Calvin? No ocurre esto, ¿no? Menciona la palabra ciclo, porque ¿qué es un ciclo? Se repite uno, se repite, y que no sale ahí, se repite, se repite, se repite. Pero si lo que pasa, esto se sale, ya, esto no es parte del ciclo, pero sí es parte de toda la fase oscura. ¿Entiendes? Ahora, que tú digas que la fase oscura sintetiza ATP, no es cierto. Porque la síntesis de ATP ocurrió en la fase domínica. Lo que ocurre acá, que el ATP se oxida. Hay desfosforilación. Y lo que se forma es ADP. ADP. ¿Por qué? Porque se gasta, puede ser ADP. Apóntelo. Atiendan, atiendan. Los dos juntos. Fase domínica, a nivel 20 y la coña. Y fase oscura, a nivel de stroke. Pero tienes que ayudarme. ¿Qué es lo que libera al aire la fase domínica? Oxígeno. Oxígeno atómico. Oxígeno molecular. Bueno, recuerden que fue oxígeno atómico, pero como se juntaron dos oxígenos atómicos, formaron un oxígeno molecular. ¿Qué es lo que produce? También produce ATP y produce NAH. Cuando se forma ATP, fotofosforilación. Cuando se forma NAH, fotoreducción. Ahora mira, el ATP de NAH, que sale de la fase lumínica, se va a la fase oscura. Pero la fase oscura empieza con la captura de CO2. Y la captura de CO2 se le dice carboxilación. Y la molécula que se carboxila se llama rigulosa bifosfato. Y la enzima que cataliza se llama rubisco. Entra, se reaccionan y finalmente formamos glucosa. Pero no solamente forma glucosa. También forma, ¿qué es esto? A mí no, ha sido graso. O sea, lo que está produciendo la fotosíntesis es materia orgánica. Esa es la respuesta correcta. Pero ¿por qué siempre ponemos glucosa? Porque es lo que más produce. Pero no se te olvide que produce aminoácidos y con aminoácidos fabrican proteínas. Porque un ácido graso y con ácido graso produce aceites. Por eso que sacamos aceite vegetal, aceite de oliva, aceite de girasol, etc. Ahora, ¿qué realiza? ¿Qué realiza? ¿Está hospedado o realiciente? Hospedado. ¿Por lo tanto, chicos? El principal producto de la fase oscura, el principal producto es esto. Materia orgánica. Y lo que más hay es esto. Pero no te olvides que estos son subproductos de la fase oscura. Llamados también productos de desecho. Productos secundarios. Esa pregunta ya vino de esa media misión. ¿Cuáles son los subproductos de la fase oscura? Así vino de esa media misión. Subproductos. Ahora, ambos vuelven a la fase lumínica. Y mira, el ABP sale ATP. Y el NAD oxidado sale reducido. Por eso se dice que son procesos acoplados. Porque una fase depende de la otra. Tú me das A y yo te doy B. Tú me das A y yo te doy B. Tú me das ATP y yo te doy ADP. Tú me das NAD reducido y yo te doy NAD oxidado. Y trabajamos juntos. Si tú no me das nada, yo no te doy nada. Se detiene el proceso. Preguntas. ¿Qué es lo que más me gusta? Apúntalo. Ya que tú has preguntado, esta es la ecuación de la fotocidencia. Hay dos ecuaciones. Uno es la fórmula sencillita. Creo que es mundialmente famosa. Y otra, la completa. Esta es la completa. Bueno, seis aguas, doce aguas. Depende, ¿no? Mira, seis aguas, doce aguas, luz solar. Esa es la materia prima que la planta usa para producir esto. Esto ya sabe que es una cosa. He balanceado la ecuación. Doce hidrógenos. De acá hay doce hidrógenos. Son veinticuatro hidrógenos. Veinticuatro hidrógenos. Seis carbonos, seis carbonos. Oxígeno, doce, veinticuatro. Acá hay seis, acá hay seis, doce. La ecuación. Por lo tanto, ¿qué obtengo en la fotosíntese de acuerdo a la ecuación? ¿Qué obtuve? Obtuve glucosa. Obtuve agua. Y obtuve oxígeno. Pero el oxígeno, ahí se libera. Quiere decir que la planta, esto lo libera y se queda con esto. La glucosa se polimeriza y se convierte en almidón o celulosa. Y debido a ese mecanismo de polimeración, se genera agua. Por eso tienes que tener cuidado. ¿Cuántas aguas se emplean para formar? ¿De cuánta cantidad de oxígeno que te da agua? Ahora bien. Son seis oxígenos. Y cada oxígeno, cada oxígeno genera tres ATP. Si cada oxígeno genera tres ATP, y a mí me han dicho que son dieciocho ATP, entonces quiere decir, ¿acá qué tengo cuántos? Seis oxígenos. Seis oxígenos. Por eso salen los dieciocho ATP. Porque cada oxígeno molecular aporta tres ATP. Esa es la ecuación. A ver, apúntalo. Gracias. 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 Vamos a ver entonces la fotofosforilación. Creo que aquí todos sabemos que la palabra fotofosforilación significa formación de ATP, quimioosmosis, fuerza protomotriz. Hay dos, cíclica y asíclica. Cíclica. El electrón sale y vuelve a su centro de origen. El electrón sale y regresa a su punto de partida. A cíclica. El electrón sale y ya no regresa, se va a otro sitio. La cíclica, ¿qué utiliza? Fotosistema uno. La cíclica, ¿qué utiliza? Fotosistema uno y fotosistema dos. O sea, usa todos los pigmentos. Este solamente usa uno. El fotosistema uno y el fotosistema uno tiene P700, color rojo. ¿Quién es el donador de hidrógeno acá? Es hidruro de azufre. ¿Quién es el donador de hidrógeno acá? El agua. Esta, cuando el agua se disocia, libera oxígeno. Esta, cuando esto se disocia, libera azufre. Por lo tanto, señores, pregunta de examen. ¿Todo proceso fotosintético libera oxígeno? No. Entonces, hay fotosíntesis oxigénica y hay fotosíntesis anoxigénica. Ahí salen o no. ¿Cuál es el producto acá? El producto es ATP. ¿Cuál es el producto acá? También es ATP. Pero también, también, naucha. No te olvides que acá los electrones salen y regresan. O sea, no son transportados a otros sitios. Acá no. Los electrones salen y se van a otro y lo llevan en la noche. Hay diferencias. Mira, mira. Acá uno se inunda, acá uno se inunda. El donador de hidrógeno es este. Hidruro de azufre. Acá se inunda. Acá no se inunda. Hay un ejemplo. ¿Quiénes pueden hacer eso? Las bacterias sulfurosas. ¿Y quiénes pueden hacer esto? Bueno, esto ya lo sabemos todos. ¿Quiénes pueden hacer las cianobacterias, las algas y las plantas? Esta es la fotosíntesis que nosotros utilizamos. Que conocemos más. La que hace las cianobacterias, las algas y las cámaras. Ellos son fotosistema 1, fotosistema 2, agua como un mudador de hidrógeno, primero, chicos. Preguntas. 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 Guillermo, ¿está bien? ¿Qué hará? Eso es en bacterias del azufre, bacterias sulfurosas, eso lo hacen ellas, ese es su trabajo de ellas. Eso no es trabajo de las plantas. ¿Cómo vas a poner en qué momento? No, 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 no. Eso lo hacen esas bacterias. Si tú dices en qué momento, estás diciendo que estas también lo hacen, pues esas no hacen eso. Guillermo, ¿preguntas? Fátima, ¿me suena? Fátima, creo que la conozco. Estoy parado sobre la muralla que divide todo lo que pueda y lo quemaré. Estoy parado. Fátima, Fátima, las ferrobacterias no hacen fotosíntesis, hacen quimiosíntesis, son quimio-litótrofas. Guillermo, Guillermo dice todo bien. Miren, escuchen, lean, mejor dicho. A ver, le voy a hacer un ping-pong después. Guillermo. Guillermo. ¿Ves? Tan fácil es, tan simple, tan sencillo. Lo que pasa es que a veces uno lo hace tan complicado que uno no puede entender. A ver, le voy a hacer un ping-pong después. A ver, profesor, profesor, tengo una pregunta. No, voy a ir borrando, no se preocupe. Es que con respecto al fotosistema 1, o sea, el P700 tiene de coloración rojo. Y el fotosistema 2, ¿qué coloración tenía? Este bolillo que es P680. Sí, pero ¿tiene algún color? ¿Tiene algún color? Bueno, todos los pigmentos absorben colores. Hemos dicho que los fotosistemas tienen clorofila y carotinoides. Pero que solo alcanzan una longitud, puede capturar hasta la longitud de 680 nanómetros. Entonces, ¿qué colores hay ahí? Casi todos, menos el rojo. Ok, profesor, gracias. 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 ¿Tú sabes qué organelo participa en la fotosíntesis? Eso ya lo sabes. ¿Cuál es la respuesta? Cloroplasto. Y si la pregunta dice, ¿en qué célula vegetal ocurre la fotosíntesis? ¿Cómo ves? Todo el mundo sabe qué ocurre en el cloroplasto. Pero no todo el mundo sabe en qué célula ocurre. ¿Del mesófilo? En la célula del mesófilo, señor. Imagínate que esa es una planta. Voy a enseñar la hoja. ¿Ya? Ahí estamos. Cuando tú estudias una hoja, la hoja tiene un tejido. Se llama tejido palúntico. Ese es el tejido más importante. ¿Por qué? Porque este tejido tiene células del mesófilo. Y la célula del mesófilo en su citoplasma tiene abundantes cloroplastos. Y como sabemos ya, los cloroplastos tienen que la noven y tienen estroma. Aquí, sabemos que será la fase lumínica. Y aquí ocurre la fase oscura. Entonces, si el organelo más importante es el cloroplasto, la célula más importante es la célula del mesófilo. Pero Cayetano dijo, ¿qué tejido vegetal participa directamente de la fotosíntesis? Tejido parenquimático. Y esos tejidos parenquimáticos, ¿dónde se encuentran? Básicamente en las hojas. Por eso hemos dicho que la fotosíntesis ocurre en las hojas de las plantas. Debido a que tiene el tejido parenquimático. Pero, los tallos, los tallos también tienen, son verdes. Quiere decir que los tallos también tienen tejido parenquimático. Claro, los tallos verdes, los tallos jóvenes, porque hay tallos secos, marrones. Ya, esos no tienen cloroplastos. Ellos tienen etioplastos. Marcia, atención. Etioplastos. Apunto. Gracias. Gracias. Aguilar, ¿preguntas? 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 ¿Le des más preguntas? Pero ya tenemos casi todo listo. Así que muchachos, para terminar, vamos haciendo preguntas rápidas. Pimpón. A ver, ¿quién quiere hacer ping pong conmigo? ¿Rápido? ¿Rápido? ¿Quién? En conjunto. A ver, Susana, ya. Susana. Listo, Susana. Rápido, preguntas y respuestas. Vamos a ver si puedes. ¿Cuántos ATP se emplean para hacer regeneración durante la fase oscura? Seis. ¿Qué se regenera? Se regenera el G3, no, 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 G3P, profe. Malo. Se regenera una pentosa llamada ribulosa monofosfato. ¿Cuál es la molécula precursora de los azúcares en la fase oscura? ¿Cuál es la fase oscura? G3P. G3P, gliceroldehido trifosfatado. No te olvides. Bien, siguiente pregunta. ¿Cómo empieza la fase lumínica? ¿Cuál es la foto excitación de la clorofila? ¿Quién es el último aceptor de electrones y protones? Último aceptor de electrones y protones en la fase oscura. Si no se acuerda, ayúdenla. El fosfoglicerato. En la fase oscura es fosfoglicerato. ¿Y si me hubiesen dicho en la fase lumínica? El NAPCHER. El NAPCHER. ¿Qué cosa es la quimiosmosis? Vamos, Susana, rápido. Síntesis de ATP. Síntesis de ATP. ¿Eso ocurre cuando los protones qué atraviesan? El canal protónico. El canal protónico activando qué encima. El ATP sintetasa. ATP sintetasa. ¿Qué hace el arrubisco? Descargar silencio. Fija el CO2. Fija, ayuda a fijar. Es decir, ayuda a la carboxilación. Última pregunta. ¿Cuáles son subproductos de la fase oscura? Aminoácidos y ácidos grafios. ADP. ADP y NAPCHER. ADP. ¿Y qué? ADP y NAPCHER. NAPCHER. No, NAPCHER. 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 N-A-D-P y A-D-P. Que otra vez se van a la fase lumínica. Y nuevamente regresan como ADP y NAPCHER. ¿Qué cosa es la fotólisis? Rompimiento del agua. Rompimiento del agua. Rompimiento de la molécula de agua. Correcto, correcto. Y finalmente, ya está. ¿Qué libera la fotofosfosfrolación cíclica? Oxígeno. Oxígeno. Azufre, azufre. Azufre, azufre. ¿Ven? Libera, azufre. No te olvides eso. Si libera oxígeno, entonces ya no es cíclica. Pues sería cíclica. Es así. Así que mucho cuidado. Gracias, Susana. Más o menos. La próxima será mejor. Muchas gracias, chicos. La próxima continuaremos. Ya saben, sigan esforzándose. Gracias, profesor. Chao a todos. Gracias, profe. Gracias por la clase, profe. Háganme acordar. La próxima, las plantas KAM. Señor KAM, me hace acordar. La próxima, las plantas KAM.